Buenos días a todos, hoy pues es la última sesión, o espero que sea penúltima porque espero volverles a ver y yo le pedí a los maestros que por favor cerraran con un chequeo o con una evaluación para que ustedes trabajen bajo la presión de alguna competencia entonces mi trabajo, rápido, ahora mi trabajo, cómo lo podemos aplicar en una competencia vamos a imaginar cuando nosotros vamos a una competencia, cuándo empiezan los nervios de una competencia desde que me levanto, desde una noche antes, cuando llego al estadio cuando empiezo a calentar las cuatro que dije desde una noche antes cuando estás en el registro, muy bien cuando desde que se sube al transporte y llegas a la pista ok, qué quiere decir jóvenes, recuerden el ejemplo que les puse de empujar al miedo cómo vamos a sacar al miedo y a los nervios enfocando cómo qué les di para vencer los nervios la respiración y pensar positivo yo puedo, yo puedo me va a ir mejor me va a ir mejor de lo que yo quiera voy a lograr todo a ver, métanse esta idea a la cabeza ayer lo hicimos cuando estaban ustedes en relajación repitan hoy voy a dar hoy voy a dar hoy voy a dar la mejor competencia de mi vida aunque me canse aunque me duela aunque tenga miedos yo soy más fuerte que el cansancio yo soy más fuerte que el dolor yo soy más fuerte que mis miedos jóvenes vamos por todo y más por todo y por todo y por todo y muy bien entonces qué quiere decir que mi trabajo una de las cosas que les ofrecí es tener más confianza y más seguridad lo practiqué ayer van a venir nervios en una competencia sí cada vez que venga un miedo quiero ganar quiero mi oro acuérdense oro 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 no me conformo con menos no me conformo con menos no me conformo con menos entonces qué quiere decir jóvenes que desde una noche antes desde que se suban al transporte desde que pisen el estadio desde que estén calentando tienen que estarse motivando respirando suave fuerte largo combinado yo puedo yo puedo yo puedo yo puedo yo puedo si ustedes están pensando positivo no van a dejar entrar el miedo ni el cansante ni el ni los nervios están de acuerdo entonces quiero que no únicamente controlen sus nervios sino que se pongan aquí arriba no es únicamente evitar el miedo sino es sentirme totalmente seguro entonces quiero que ahorita desde el calentamiento desde el trote estén quiero mi oro quiero mi oro quiero mi oro para eso vine para eso he trabajado lo merezco quiero mi oro 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 otra vez oro 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 no me conformo con menos tienen que creer que lo van a hacer así que repitan creo que puedo creo que puedo sé que puedo y lo haré por mí por mi familia por mi equipo y por el campeonato les quiero ver calentando con esas ideas vámonos ya habrá entrenamiento deportivo para el calentamiento no únicamente físico sino mental previo a una competencia en Guerrero atletismo